Hola, bienvenidos a Fénix. Hoy te traigo uno de los mejores rituales para limpiar tu casa de forma automática. Ideal para hacerlo en estos últimos meses del año y recibir el que viene con la mejor energía. Este ritual va a limpiar todos los ambientes de cargas acumuladas ya sea por discusiones, envidias o brujerías. Los tres materiales que vamos a usar son un vaso o un frasco de vidrio, sal gruesa y vinagre blanco. Ya con todos los materiales vamos al procedimiento. Vamos a tomar el frasco y vamos a poner una parte de sal gruesa y dos partes de vinagre. Lo de las medidas, hacerlo a ojo sin preocuparte tanto porque sea exacto. Sólo observa que el vinagre sobrepase a la sal. Una vez que lo tengas armado, ponelo en el ambiente que quieras limpiar. También podés hacer más de uno y poner tres en toda la casa, disponiendo uno adelante, otro al medio y otro atrás, para asegurarte que la casa se limpie en profundidad. Este ritual genera una nube imperceptible a la vista humana que lo va a limpiar todo. A su vez, la sal va a empezar a subir sobre el vidrio del frasco o vaso. Observa bien de qué lado sube más la sal. Eso te va a indicar de dónde viene la energía negativa o en qué lado estaba más acumulada. Si tenés una empresa grande, vas a poder poner varios frascos, siempre número impar y disperso por los distintos espacios y oficinas. Si tenés un local o un negocio, te va a ayudar a que lleguen más clientes. Van a aumentar las ventas y vas a estar con una mejor energía. Este ritual te va a ayudar a estar mejor en todo sentido. No vas a andar pesado ni con dolor de cuello o cabeza producto de las cargas acumuladas. 10 días después. En esta segunda parte del video, vamos a ver cómo trabajó la sal. Y en caso de que haya algo raro en ese ambiente, te voy a dar los secretos para cortar la negatividad de raíz. Vamos a necesitar otro frasco vacío y bien limpio y medio limón. Fijate que sea un limón grande y lindo. Te había dicho que la sal iba a subir y que era importante observar de qué lado subía más. Como podés ver, este es el ritual que tengo en mi casa. Si observamos bien, la sal subió más de un lado que de otro. Podemos ver cómo sube y cómo baja, haciendo un pico de sal en el frasco, indicando un lugar determinado. Tenemos que detectar a qué lado apuntó el pico más alto. En mi caso, apuntó a la puerta de entrada de mi casa. En tu caso, intenta observarlo sin mover el frasco, así no perdés el lugar hacia donde apuntó. Si lo agarrás, grabate en la cabeza el lugar que el pico de sal marcó como lugar cargado. Ahora lo que vamos a hacer es poner otro frasco del lado del pico. Sobre el frasco vamos a poner medio limón arriba y unos granos de sal gruesa en medio del limón, diciendo, en nombre de Dios y de mis ángeles protectores, que la energía negativa vuelva a su lugar de origen. De esta forma se completa el ritual. El frasco con la sal y el vinagre van a seguir trabajando y el frasco con el limón va a terminar de atrapar y devolver la energía negativa a donde corresponda. El limón tiene más poderes esotéricos de lo que puedas imaginar. Dejá este segundo frasco por tres semanas. Pasadas las tres semanas, vas a poner todo en una bolsa, vas a caminar siete cuadras de tu casa y lo vas a dejar en algún cesto de basura. Recordá el lugar en donde lo dejaste porque es conveniente que no pases por siete días. El frasco de la sal con el vinagre déjalo el tiempo que sea necesario. Cuando te des cuenta que el vinagre se consumió completamente, es momento de renovarlo. Siempre recomiendo envolver el frasco con muchos papeles y meterlo en una bolsa. Tomar un martillo y darle muchos martillazos hasta romperlo. Es una señal en la cual uno rompe con esa energía negativa que estaba en el lugar. Después de eso, lo vas a poner junto a los residuos de tu casa y esa noche lo vas a sacar y poner en el cesto que está afuera de tu casa. De esta forma estaría terminado el ritual. Lo podés volver a repetir como modo de protección, pero ya la casa estaría liberada de cualquier carga negativa. Cualquier duda que tengas, me la dejás en el comentario. Mi nombre es Matías, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Si te gustó el contenido dale like y suscríbete al canal.